... Bueno, le decía antes de la pausa que le iba a presentar a dos chicas, dos jóvenes estudiantes con un expediente académico fantástico. De hecho, acaban de conseguir una beca que ofrece, imagino que la fundación, yo lo diría así, Amancio Ortega, presidente de Inditex, que no está mal que este hombre de vez en cuando, bueno, pues haga este tipo de cositas y reconozca el esfuerzo de jóvenes estudiantes y les apoye económicamente para desplazarse, en este caso, a Estados Unidos-Canadá, que son los dos países donde el próximo mes de septiembre, cuando se inicie el primer curso de bachillerato, van a empezar a cursarlo en alguno de estos dos países. Llegan desde dos institutos que están en Roquetas de Mar, María Ruiz Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Elías Portomagno. Sí. Enhorabuena. Muchas gracias. Para conseguir esta beca, dime el expediente que hay que tener. ¿Esto todo 10 aquí? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O cómo es esto? Bueno, tienes que tener una media de a partir del 7 en tercero de la ESO y en inglés a partir del 8. A partir del 8. Estás haciendo cuarto, el último curso, ¿no? Ya el año que viene el bachillerato. Bueno, Natalia Martínez Roda, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿me recompensa el esfuerzo? Sí. No es otra cosa. La historia lo habéis currado vosotras. Vola mucho esto de irse a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Madre mía. ¿Esto despierta alguna envidia que otra? ¿Me da la impresión o no? Bueno, alguna que sea. A mí me gustaría irme, pero bueno, pues lo que hay que hacer es estudiar. Estudiar. Por lo menos que sea envidia de la sana. Sí, bueno. Bueno, ahí me decías dos chicas, va. Una compañera tuya, le mandamos un saludo desde este plató, que se llama Lucía Martínez, también de Elías Abinar. Y otra chica, me decías, del Portocarrero. Del Portocarrero. En el listado, cuando ya salimos los 600 seleccionados, había muchísimas más chicas. Sí. ¿Qué 600 personas de todo el país? Sí. Bueno, pero son 100, porque Amancio Ortega de Galicia, entonces destina 100 becas solo para Galicia. Sí. Y 500 para el resto de España. Para el resto de España. Y se presentaron 10.000 personas, que se dice pronto, pero... Bueno, 10.000 personas, 10.000 expedientes académicos están los vuestros. Sí, sí. Que cuando yo hice el examen, había como 300 personas en la sala y decían, madre mía, a mí esto no me lo dan nunca. Sí. Cuando vuestros padres se enteran de la noticia, imagino que contentos, ¿no? Bueno, orgullosos, pero... A esto voy, a la otra cara de la moneda. Cuando saben que sus hijas tienen que irse a Estados Unidos en el mes de septiembre, ¿qué? Que le entra por el cuerpo. Bueno, a mí me han apoyado siempre y yo, o sea, yo cuando... Porque claro, cuando haces la inscripción, en verdad es como que te embarca en una nueva aventura. Claro. Y no que te embarques tú, que embarca a tu familia también. A tu entorno. Claro, yo todavía no soy realmente consciente de ello, pero... Pero bueno, a mí me apoyan un montón. Yo también estoy asimilando. Asimilando. Muy fuerte, sí. ¿Cuándo os comunican esto, que tenéis esta beca? ¿Cuándo ha sido? Pues la última noticia que nos dieron, que estábamos seleccionados, fue el 28 de enero. Bueno, ese ha sido un regalito de Reyes, prácticamente, ¿no? Primero de año. Bueno, estupendo. ¿Qué dice la clase, los compañeros y compañeras de clase? Pues muy contentos. Bueno, están un poco dristas. Sí. Sí, porque me van a estar... Bueno, yo también lo voy a estar mucho de nuevo a ellos. Pero están felices. ¿Se sabe ya si va a ser Canadá o Estados Unidos? Sí, las dos vamos a ir a Estados Unidos. Las dos, Estados Unidos. ¿Conquetamente? No se sabe. No se sabe todavía. ¿Cuándo comunican esto? Pues tenemos que enviar un formulario, como he dicho antes, antes del 11 de febrero. Sí. Y tenemos que mandar entre ellos una carta a la familia acogida. Y según nuestros gustos, pues nos toca una familia y con eso, pues, un sitio u otro. Vale. Estupendo. O sea, vais a convivir durante el primer año de bachillerato con una familia estadounidense, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿El idioma cómo lo lleváis? ¿Qué tal el idioma es? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, fluida y sin problema, ¿no? Sí, yo desde chiquitilla en la academia, en la meeting point y la verdad es que... Yo no es color inglés, sí. Qué bueno. De la asignatura que estudiáis, ¿cuál ha sido la mejor nota? ¿Dónde habéis destacado? Yo es que creo que las dos sacamos matrícula. Sí, la verdad es en todo. No, no, no. Ah, ¿en todo? Sí. Qué barbaridad. Bueno. Esto es para quitarse el sombrero. Qué bueno. Esto es disciplina y sacrificio y... Sí. Hombre, también gracias a los profes que... Y saber estudiar. Sí. Y organizarte. Y organizarte, esto es. Y que te guste. Tener ganas sobre esto. Sí, que te gusta aprender. Que se puede estudiar y tener un poquito de opción, las dos cosas, ¿no, María? Sí, sí, sí. Está claro, ¿no? Eso se puede decir así que... También hay unas asignaturas que nos gustan más que otras, pero que si nos las proponemos, todo el mundo puede sacar buenas notas. Por ejemplo, ¿a ti qué te gusta más, María? A mí me gustan todo. Sobre todo los idiomas, la verdad. Los idiomas. Se te dan bien, ¿no? Sí, me gustan bien. Aparte de inglés, ¿hablas algún otro? Francés. Estoy estudiando francés. Y estuve... También como para... Bueno, no tan fluido como inglés. Y también estuve dando un par de meses ruso. Bueno, qué bueno. Natalia, ¿tú qué tal? ¿Vas de letras o de ciencias? Yo... Se me da bien todo, pero a mí... Yo me decanto más por las letras. Y por... Porque me encanta mucho la historia. Y no sé, me encanta saber cómo vivieron nuestros antepasados y cómo hemos llegado hasta ahora. Entonces me gustan mucho las historias. Si ponen en contacto con nosotros, que también quisiera nombrar, le mandamos un saludo. María Carmen López, que es la jefa de estudios. Sí, de mi instituto. Es una persona encantadora. Por tomar... Sabinal. Sabinal, perdón. Bueno, las dos estáis en Roquetas. Puerto Magno y Sabina en Roquetas. Otras dos chicas me han dicho de Almería y una que está en Agua Dulce, en Puerto Carrero. Sí, sí. Y la otra chica del Sabina. ¿Conocéis a las otras chicas? Sí, sí. A dos de ellas no personalmente, que son las de Almería, pero sí que... Porque tenemos un grupo de las de Almería. Pero la otra Lucía, la de mi instituto, la conozco de toda la vida. Entonces, básicamente, nos hemos embarcado juntas. Y la otra chica también la conozco. Bueno. ¿Cabe la posibilidad de que estéis en la misma ciudad? Sí. ¿Esa posibilidad existe? Sí. ¿Sí es real? Sí. Tener ese apoyo, aunque sea de cierta distancia, pero saber que mi amiga está aquí en la misma ciudad. Hay posibilidad, no mucha, porque yo tengo entendido que en el mismo instituto nos puede tocar a dos personas, tres, como mucho. No, sí, sí, se puede. ¿Sí? Ah, sí. Sí, bueno. Estamos hablando solamente del primer curso de bachillerato, ¿no? Sí. Posibilidad de quedarse, eso ya habré que verlo, ¿no? Como decía Natalia, perdón, es el país de las oportunidades, ¿no? ¿Quién sabe lo que puede suceder, no? ¿No? ¿Os gustaría terminar el bachillerato entero en Estados Unidos? Sí. No estaría mal, ¿no? Pero volver, o sea, porque en diez meses no podemos ni ver a nuestra familia ni ellos venían a nosotros. Nada, ¿no? Es contacto cero, o sea, por internet. Esto es una cláusula del contrato, de la beca, ¿no? Sí, entonces sí que volvería después de esos diez meses. Sí, en verano, y luego volver otra vez. Bueno, la beca en sí, aparte de facilitaros la estancia en Estados Unidos, en una familia de acogida, como me estáis contando, ¿qué más? En fin, el tema matrícula para hacer la universidad, este tipo de cosas, o sea, para hacer bachillerato, perdón. ¿Esto también lo incluye la beca? Sí, nos incluye la matrícula en el instituto, también a la familia de acogida para que nos mantenga. Y luego, aparte, nos da todos los meses cien euros, pues, para gastos menores, por si nos queremos apuntar a alguna actividad transcolar, o por si tenemos que comprarnos cualquier cosa. Bueno. Para no depender de la familia de acogida. Vale. ¿Paga en euros o en dólares? ¿Cómo paga? Bueno, como sea. Eso no lo sé. No lo sé. Bueno, se cambia y ya está, prácticamente, ¿no? ¿Ilusionadas por esta beca? Muchísimo. ¿Por esta oportunidad? Era mi sueño, ¿no? No, esto mola, ¿eh? Ya lo creo que sí. Pero cabe recordar que esto es una recompensa a vuestro esfuerzo, ¿eh? También hay que verlo que un expediente de los 10.000 que se presentaban, me decíais, solamente ha sido 600 chicas y chicos, ¿no? De todo el país los que... Más chicas que chicos. Más chicas que chicos, ¿no? Si yo creo que lo que yo te digo. Vas a concluir a la universidad hoy en día, a cualquier instituto, y el expediente académico es mucho mejor el de las chicas que el de los chicos. Esa es una realidad que hay que reconocerla, ¿eh? ¿Y esto qué se debe? ¿Qué eres tú, María? En que las chicas sacan mejores notas que los chicos. ¿Esto por qué? No sé, supongo que nos centramos más. ¿Sí? Sí. Supongo. Un poco más de disciplina, de esfuerzo. Bueno. Hay de todo también, pero no sé. ¿Quieres añadir alguna cosa? ¿Saludar a alguien? ¿Decir algo? Pues yo quería darle las gracias a mi instituto por haber estado apoyándome y por facilitarme las cosas un montón. Y porque siempre, en plan, nos han abierto muchísimas puertas porque hacen un montón de intercambios y todo. Entonces, pues voy con miedo en el sentido de que va a ser un año de primeras veces para mí y para mi familia que se queda aquí. Pero que me facilita las cosas haber estado en intercambios y cosas de esas. Y a mi familia por haberme ayudado y haber estado ahí siempre. Y que los quiero mucho. Pues yo quiero agradecer a mi tutor, Juan Antonio Padilla Sánchez, y al director del instituto, don Joaquín Baena Martínez, porque me han ayudado muchísimo. También al resto del cláutico de los profesores, pero ellos son los que más se han involucrado en todo, prácticamente todo. Y bueno, a mi familia también agradecer a mi madre, a mi padre, a toda mi familia por todo el apoyo que me están dando, a mis amigos, que sé que me van a echar de menos, pero yo también a ellos, pero también es una oportunidad que tenemos que aprovechar más. Ya lo que diréis, os echaréis de menos mutuamente, pero merece la pena. Son diez meses, pasan rápido, poco a poco. Al principio sería duro, pero sí, pasan rápido. Y en días especiales también, pues echar más. Oye, hacemos una cosa, si seguimos por aquí todos, cuando pasen diez meses, cuando da la vuelta, nos vemos otra vez, me contáis un poco cómo ha ido. Vendrán otras nuevas Natalia y María, cambiadas totalmente. Eso estaría muy bien, eso quiere decir que siguen habiendo buenas estudiantes. Que tengáis mucha suerte, aprovechéis en la oportunidad que os dan, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Gracias a las dos. Natalia, un saludo para Lucía y a las dos chicas, porque no sé cómo se llaman, pero un saludo a todas, a las que hemos dicho, son cinco o seis, ¿no? Seis. Seis en concreto, ¿no? Las que marcháis a Estados Unidos. Que vaya bien, suerte. Muchísimas gracias. Nos asomamos esta tarde a dos librerías. La primera de ellas, Juan Domínguez, librería Viva Book, con una nueva sección que ponen en marcha, que han llamado Libros de lectura fácil. Explícanos un poquito de qué va esto, si eres tan amable, Juan. De nuevo contigo. Adelante. Así es, como bien decías, Joaquín, nos hemos venido ahora a la librería Viva Book para echar aquí unos minutos y contar que hay una nueva sección que me parece extraordinariamente atractiva para un tipo de personas, que ahora explicaremos en el programa, y no es otra precisamente esa nueva sección que los denominados Libros de lectura fácil. Prese, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha empezado el año? Muy bien. Estamos ya, bueno, ya el año, estamos ya día 6 de... De febrero, bueno, pero estamos empezando el año. Bueno, explícanos un poquito, porque no es tan fácil pertenecer precisamente a ese club a nivel nacional, que es el de lectura fácil, ¿no? Bueno, nosotros somos la primera librería de Almería, sí, en tener la sección de Libros de lectura fácil. Esta es una asociación que nos parece muy interesante porque elabora libros, o se encarga de que se elabore el libro, de fácil comprensión para todo tipo de personas con discapacidad, o, en fin, que tengan cierta dificultad para entender la lectura. Entonces, pues, desde para niños, para adultos, pues, se han elaborado unos libros muy cuidados, con ciertas ventajas, aparte de un vocabulario sencillo, pues, también que tienen amplios márgenes y que se le encanta, le pueda encantar y enganchar a personas que les cueste trabajo la lectura. Ellos establecen una librería de referencia en los distintos puntos de la geografía española y esa librería de referencia, precisamente en Almería, es librería viva. Sí, bueno, tenemos ese honor de ser la primera librería en Almería que cuenta con este tipo de lectura, que, bueno, que suponemos que va a venir muy bien en Almería, porque la verdad es que hay muchísimas personas que a lo mejor la lectura les resulta un poco difícil y que no tienen fácil acceso a ella y que, con lo cual, abandonan la lectura, cuando ahora aquí tienen una sección que les va a ser grata y van a poder disfrutar de la lectura, pues, bueno, pues, es una cosa que nos hace ilusión que muchas personas puedan leer y que tengan facilidad para ello. Una duda que tengo y que me gustaría que me aclarases. Hasta llegar a ese acuerdo, precisamente, vosotros no teníais esa sección de lectura fácil. La verdad es que esta asociación de lectura fácil no lleva mucho tiempo y, bueno, ahora se han puesto, se está instaurando ya en toda Andalucía, en muchas librerías de Andalucía y, bueno, poco a poco, pues, el catálogo cada vez será más amplio y, bueno, llevan poco tiempo y, bueno, pero la verdad es que ya hay un catálogo bastante amplio. ¿Cuáles podríamos decir que son las características esenciales de esos libros de lectura fácil? Bueno, antes lo he dicho. Son libros que tienen un vocabulario muy sencillo, accesible y con una comprensión muy fácil. No utilizan para nada las metáforas y luego también, pues, letras grandes, amplios márgenes. Eso le puede venir bien a una persona de otro país que esté, por ejemplo, interesada en aprender el idioma español. Claro, para los extranjeros también es... Como anillo al dedo. Como anillo al dedo, porque, claro, al utilizarse un vocabulario tan sencillo, pues, le resulta más fácil, claro. Entiendo también para personas, chicos, chicas, personas en definitiva, ni chicos ni chicos, personas en general que tengan cierta discapacidad. Sí, pues, síndrome de Down o Asperger o Dilesia, no sé, o cualquier otro tipo de problema que tengan para que les resulte la lectura fácil y placentera. ¿Qué tiempo lleva que lo habéis puesto en marcha? Pues, nosotros... ¿Me hiciste algo, aproximadamente? Sí, sí. ¿Ha habido mucho interés durante ese tiempo? ¿Mucha demanda, digamos? Pues, poco a poco, porque como todavía no lo conocen... Necesita su periodo de adaptación, como todo en la vida. Y no, y darlo a conocer, porque muchísima gente no sabe que eso existe y por eso a nosotros nos viene muy bien que vosotros lo divulguéis. Para eso estamos aquí, lo recordamos a todos los espectadores, esa nueva sección, Libros de Lectura Fácil en librería Viva Book. Presen, ya que estoy aquí, estoy en la obligación de preguntarte, así a bote pronto lo más cercano que tenemos. La semana que viene tenemos un evento que siempre para vosotros juega un papel importante, pero antes del día del 14 de febrero, ¿tenemos algo? Sí, bueno, esta semana tenemos el jueves la Harry Potter Book Night, que es un evento que se hace todos los años en la librería. Bueno, en la librería y lo hacen a nivel mundial muchas librerías en todo el mundo. O sea, es el día que se hace la Harry Potter Book Night. Y nosotros la verdad es que las actividades que se hacen siempre tienen muchísimo éxito. El jueves, el jueves. Lo que pasa es que... ¿Se ha pasado mañana? Sí, pasado mañana. Está, en cuanto se publica que se va a hacer, está completo, sí que puede la gente venir a ver cómo lo hacen los demás. He dicho pasado mañana y es miércoles hoy. Y que no pienses... Ay, perdón. No, el error ha sido mío. Hoy es miércoles, por tanto, nada de pasado mañana. Es mañana jueves, efectivamente. Mañana jueves, sí. Lo estaba pensando porque digo mañana es día, pasado mañana es día, digo no, si mañana es siete, porque el día de los enamorados es el jueves de la semana siguiente, que es el día 14 de febrero. Sí, que precisamente para la semana que viene tenemos preparado un descuento especial para que todo el mundo regale... Se empiezan a regalar muchos libros ahora, ¿eh? El día de los enamorados. Exactamente, a los amigos, a los seres queridos, porque qué manera más mejor de demostrar al amor regalando un libro, o sea que... Y que a veces, para que no vamos a ser sinceros, ya llega, ha pasado tanto tiempo que dices que ya no me queda nada que regalarle, y entonces siempre tenemos el recurso del libro. Y además, me parece que es un regalo, además en el ámbito cultural, muy importante. Claro, o sea, el regalar libros siempre seguro que es un regalo con el que aciertas. ¿10% de hecho de descuento? 5% o 5% Es lo máximo que permite la ley. Eso, ¿exclusivamente el día 14? No, no, toda la semana. Durante toda la semana. Durante toda la semana. O sea, que el que venga porque no pueda venir el día 14, que venga el martes o el miércoles, tiene su 5% correspondiente. Sí, el que quiera comprar antes del regalo, pues tiene el 5% de descuento. Exacto, sí. Eso es lo más inminente. Ya hablaremos, nos pasaremos el otro día. Bueno, sí, tenemos presentaciones de libros también esta semana, y tenemos también, como todos los viernes y los sábados, actividades de bebecuento. Vinimos el otro día, estuvimos hablando con María del Mar Saldaña, que nos explicó el nuevo curso que iba a empezar ahora. También, de escritura, sí, sí. María del Mar, todos los lunes y los martes tiene aquí, organiza su escuela, la Escuela Babilonia, escuela, cursos de escritura creativa, y en fin, y la verdad es que tiene muchísimo éxito. Eso dimos ya cumplida cuenta. Sí. Pero ese, ¿se nos queda algo en el tintero? Yo creo que hemos hablado de lo divino y de lo humano. Sí, yo creo que ya más o menos la gente se habrá hecho un poco de idea de lo que nosotros hacemos aquí. Sintetizamos, Harry Potter mañana, la semana que viene, 5% de descuento para el tema de San Valentín, y lo más importante que nos ha traído ahora, que la gente sepa que está esa nueva sección, libros de lectura fácil. Sí. ¿Y algo más? Bueno, pues ya está, yo creo que, bueno, quien quiera saber más sobre las actividades que organizamos aquí en Babu, o que se meta en nuestra web, en fin, por Facebook se pueden saber, porque, bueno, la verdad es que nosotros tenemos muchos clientes que reciben, reciben la información. Para eso tienen que abrirse fichas si alguien está interesado en recibir información de todas las actividades que tenemos, de los descuentos que hacemos en cada momento, en fin, de las ventajas que tiene, tiene ventajas tener ficha aquí en Bibaú y recibir información. Es un lujazo hablar contigo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Joaquín, pues ya ha visto que veníamos a hablar de los libros de lectura fácil y al final hemos terminado también hablando de Harry Potter y de la festividad que tenemos la semana que viene, el Día de San Valentín, todo aquí en Noticias, en la librería Bibaú. Bueno, más de libros, tengo uno en las manos, no sé si se da lectura fácil o no, como esta sección que hay en librería Bibaú, me da la impresión de que sí. Tiene un nombre que nos suena, aquello del aguador, ¿no? El que trae y lleva el agua, esto sí le suena, pero nada tiene que ver con esto, más por el tema del yoga, que es de lo que vamos a hablar, entre otras cosas. Una historia de superación, meditación y yoga. Pedro Tenorio Jerez, no Pedro Antonio, Pedro Tenorio Jerez, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Es el autor de este libro. Este señor ha hecho muchas cosas en su vida, por ejemplo. Le digo, es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Jaén, es experto universitario en coaching por la Universidad de Almería, certificado por AECOP, profesor experto en yoga integral, meditación y relajación por la Escuela Dharma Ananda de Valencia, etc., etc. Alguna cosita más hay en tu currículo, ¿no? Pero esto, digamos, lo más destacado, ¿no? ¿Te dedicas en cuerpo y alma al tema del yoga? Totalmente. ¿Ejerces la ingeniería? No, ejercía la ingeniería en su día. De forma paralela con el yoga. Pero dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Y con la crisis se cerró una puerta, ¿no? Y yo entré en el yoga, yo empecé a practicar yoga, como narro en la primera parte del libro, que es narrativa. Empecé a practicar yoga sin haber escuchado antes nada de yoga. Y fue comenzar la formación y a los tres meses estar dando clases de yoga, porque si aquello era bueno para mí, tenía que ser bueno para la gente y era un acto de egoísmo no compartirlo. Pero fuera de mi jornada de trabajo. Pero bueno, cuando se cerró la puerta, la dedicación es completa. Una introducción a la meditación, el yoga y la reflexión como punto de partida de un nuevo rumbo para nuestras vidas. Un poco así ese es el mensaje. Tiene dos prologuistas. Una de ellas nos acompaña también en este plato. Se llama Elena Cuesta, es reumatóloga, es doctora, profesora de yoga. Y como digo, pues comparte el prólogo con otra persona que se llama José Francisco López Gil. Bienvenida. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. También te entras en el mundo del yoga y también te engancha, ¿no? Efectivamente. Entré en el mundo del yoga a través de Pedro. Él es mi profesor. Hace ya bastantes años que nos conocemos. Y bueno, lo que para mí empezó siendo una práctica por un problema físico, acabó siendo aquello que me enganchó para reconducir gran parte de mi vida y para hoy poder impartir también clases de yoga en mi centro. ¿Por qué le escribes el prólogo a tu amigo? Bueno, pues le escribo el prólogo porque yo colaboro mucho con él. Cada vez que organizamos talleres, jornadas de yoga y demás. Y hace ya casi un año me dijo, te tengo que pedir algo. Y yo siempre que Pedro me dice, te tengo que pedir algo, nunca pregunto el qué. Entonces le dije, bueno, pues muy bien, de acuerdo. ¿Y qué es? Y luego me dice, pues tienes que escribir un prólogo para un libro que estoy escribiendo, ¿no? Lo dejé estar, pero ya me dio el toque en verano. Me dijo, oye, el libro está y tu prólogo me falta. Le dije, vale, déjamelo leer. Me dijo, no, no, tienes que escribir un prólogo sin leer el libro. Así que, digo, y que voy a escribirlo, me dijo, de lo que es el yoga para ti. Y bueno, me costó, me sentaba, la página estaba en blanco y al final, pues indagando en mí misma y recordando cómo empecé y lo que el yoga supuso en mi vida y mi experiencia, fue como salió ese prólogo. Salió desde el corazón y bueno, y así se lo mandé. Le dije, cambia, si crees que hay que cambiar algo. Dijo, está perfecto y ahí quedó. Bueno, háblame del título, que los títulos de los libros no suelen ser gratuitos. Tienen una razón de ser, Pedro. Vamos a ver, el título se remonta, y como tal lo hemos compartido y lo hemos vivenciado muchas veces, personalmente, en las clases que hemos compartido o en las clases que impartimos, ¿no? Aguador es aquella persona que vende o ofrece agua, aquel que lo necesita en un camino, ¿no? Cada uno de nosotros somos aguadores en nuestra parcelita. Tú, Joaquín, eras aguador en esta parcelita y en tu parcelita social y laboral y familiar, ¿no? Entonces, el título se debe a que, desde que empezamos la formación, nuestros profesores de Valencia nos decían, tenéis que convertiros en aguadores y acercar la senda, no del yoga, sino la senda de la vida, la filosofía de la vida a la gente. Pero, ojo, no hagáis dependencia. Intentar que la gente vaya con su cántaro al arroyuelo de la vida, al arroyuelo de la filosofía, y se nutra, ¿no? A eso se debe solamente el título del aguador, ¿no? No sé si es el concepto que tenemos del yoga a los que nos hemos acercado todavía. Y digo todavía porque, en fin, hay tentaciones. El concepto que se tiene en términos generales, aparte del... Creo que es el tema este de la típica postura, Elena, ¿no? Pero es la meditación, cerrar los ojos, concentrarte y tal, ¿no? Esto existe, pero hay mucho más, ¿no? Eso es lo que me gustaría que me contaseis, los dos, por vuestra experiencia. Bueno, el yoga, como bien has dicho, la parte que se vende, la parte que se ve, es la parte esa de la postura, pero eso es una parte muy pequeña del yoga. Yo diría que quizás la menos importante. El yoga tiene ocho brazos, y esa parte física es solamente uno de los ocho brazos del yoga. Todo lo demás es la meditación, efectivamente, es la relajación, son técnicas de respiración, pero yo diría que es una manera de vivir. El yoga no se queda en la esterilla. El yoga no es el momento que voy al centro de yoga, me tumbo, estoy mi hora y media, dos horas. El yoga sigue cuando sales del centro, lo llevas a tu vida, cambia tu manera de entender la vida, cambia tu manera de relacionarte con las personas. Y no porque tú lo quieras, sino porque va ahondando en ti, y al final muchas veces es la gente la que te dice, cuando empiezas, y te dicen a los meses, oye, estás diferente, has cambiado, ¿qué haces? Y esa es la parte que yo creo que realmente te engancha. Resumiendo, si yo a alguien le tengo que decir lo que el yoga consigue en ti, consigue que seas feliz. Eso es. Y sacar ese amor al prójimo que tantas veces hemos cantado de alguna forma. ¿Y qué se echa de menos, Pedro? Correcto, sacar ese amor al prójimo y ese amor incondicional a los demás, como nos han dicho todos los maestros. El yoga es a confesional, pero sobre todo sacar el amor propio. Cuando yo estoy bien conmigo mismo, cuando soy coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, cuando la actitud ante mi vida, yo no puedo modificar lo que sucede en mi entorno, pero sí puedo modificar mi actitud ante eso que está caeciendo en el entorno. Hermanamos lo que somos. Entonces, cuando nos reencontramos con nosotros mismos, cuando hacemos las paces con nosotros mismos, hacemos las paces con el entorno. Y estamos bien con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con el compañero de trabajo. Recuerdo la siguiente ocasión, uno de los prologuistas, José Francisco López Quir, que decía, me resulta curioso, llego por las mañanas a la oficina y doy los buenos días, no me contesta nadie. Digo, pero tú das los buenos días esperando que los demás te contesten, o das los buenos días porque a ti te apetece darlos. Porque si los doy esperando que me contesten, es un condicionante, es un condicional. Yo los doy simpáticamente porque me apetece. No puedo modificar el entorno, pero luego, sin embargo, es simpático que con cualquiera de los compañeros que te encuentras fuera, todos tienen un trato excepcional con él. Y en alguna ocasión ha pasado y ha dicho, pero si no me habla. Pero fíjate, ahí está lo que vamos sembrando cada uno de nosotros. ¿Se acerca uno al yoga cuando le ha pasado algo en la vida? No sé si es vuestro caso. En fin, hay momentos chulos, vamos a utilizar un lenguaje coloquial, y es cuando intentas agarrarte a algo, en este caso puede ser el yoga, para superar ese momento de la vida, ese bache. Sí, es verdad. Y de hecho, la primera parte del libro de Pedro trata de eso, eso él lo dirá mejor, pero sí, sí hay muchas veces que la gente se acerca al yoga porque algo ocurre, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, y de alguna manera la palabra yoga resuena. Ahora el yoga se ha vuelto muy famoso, todo el mundo hace yoga, lo tenemos, pero hace unos años no era así, además el yoga era un poco, parece que son una secta, parece que ahí van estos raritos que le evitan y tal. Con túnicas y demás. Exacto, y nada más lejos de la realidad. Pero sí, sí hay siempre un momento de escisión, un momento en tu vida, un momento puntual, que sin saber por qué, el yoga llega. Y el yoga llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después, hay mucha gente que lo prueba, lo deja, tal, porque siempre hay algo que va a hacer que el yoga te enganche en el momento preciso. ¿Qué te pasó, Pedro? Si se puede contar. Fue un punto de inflexión bastante importante en mi vida, al cual me lo gané a pulso, por mi estilo de vida, por mi forma de vida, por el estrés que acarreaba, y lo más sorprendente es cuando te encuentras perdido, como comento en el libro, en un deambular sin sentido, y sabes que te está ocurriendo algo, pero existe una negación. En ese momento pasé una revisión rutinaria y fue cuando me dijeron que tenía cáncer. Entonces, a día de hoy yo tengo que agradecer haber tenido cáncer, porque yo no soy la misma persona antes de haberlo tenido que después de haberla tenido. Muy poquito tiempo después, yo no había oído hablar del yoga nunca, jamás. Estaba duchándome y resonó aquella palabra en mi interior. No hice ningún caso. La segunda vez que resonó sí, empezó la indagación, empezó la búsqueda, estuve en Almería en algunos centros. Fisiológicamente, por aquello entonces, estaba pasando una etapa bastante delicada, me había quedado extremadamente delgado, pero claro, mi cuerpo expresaba la rigidez mental que tenía, ¿no? Y entonces para nada acompañaba la práctica. Pero bien es cierto que nuestros maestros siempre nos han dicho que la práctica del yoga se tiene que adaptar al practicante, no el practicante al yoga. Entonces, lo que se hace con 18 no se puede hacer con 30. Y yo con 52 años yo ya no puedo hacer lo de los 18 ni lo de los 30. Y sería ir contra natura. Y como decía la compañera, el yoga llega justo cuando tiene que llegar y es lo más lejano posible a ser uno de los participantes o uno de los contorsionistas del Circo del Sol. No tiene absolutamente nada que ver con ser contorsionista. ¿Cómo estás a fecha de hoy? ¿Qué tal? Perfecto. Fenomenal, muy bien. Fenomenal. Me ha ayudado muchísimo. El yoga, ya te digo, a los tres meses de empezar la formación, empezar a dar clase por el revulsivo que se puso en mí, porque si era bueno para mí, tenía que ser bueno para los demás. y egoístamente no podía guardar esa herramienta y empecé a compartirla. Llamaron de todo, ¿no? Empecé a compartirla. Y bueno, pues tenía un centro de yoga donde la doctora Elena participaba conmigo y dábamos clases de yoga. Y a raíz de eso, cuando se cerró la puerta de la empresa en la cual trabajaba, dije... Es la oportunidad. Es la oportunidad. Claro. Es la oportunidad. ¿Dónde impartir vuestras clases? Por si hay alguien interesado en casa que quiera, en fin, conocer personalmente y ponerse en vuestras manos. Claro, por supuesto. Yo tengo un centro, se llama Ojanadoyo, está en Los Pinos, en Huercal de Almería. En Huercal. Pedro, ¿tú dónde vas? En Avenida Blainfante se llama un centro de yoga integral. Os emplazamos, si queréis acercaros para profundizar en lo que es una clase y ver que... Desde aquí mando un saludo a la señora Carmen, como a cualquier compañero que tenemos en el centro de yoga, con 72 años, o Adolfo con 80 años y dos prótesis de rodillas. Qué bueno. O Vanessa, que tiene 18 o 19 años y viene a las mismas clases de yoga y hace todo exactamente igual. No importa la edad que tenga. No importa. No importa la edad, ni lo que se tenga, ni la patología, ni nada. El yoga lo puede hacer cualquiera. Cualquiera. Y que volvemos a repetir, a incidir en eso, que no es la postura, que eso es una octava parte de lo que es el yoga. Claro. Pero, en fin, lo que se nos ha vendido hasta ahora, ¿no? Es lo más estético, lo que se ve. Sí, así es. Entonces, en el momento que te dicen, oye, has cambiado, pareces otra, ¿qué te pasa? ¿Qué has hecho? Eso quiere decir que funciona. Exactamente. Que funciona el libro. Así es. El próximo día 20, a las 6 de la tarde, en la Asociación Española contra el Cáncer, se presenta el libro, el Aguador. A las 6 de la tarde, en el Salón de Actos de la Asociación Española contra el Cáncer, en la calle Gerona. La presentación oficial, si queréis, estáis invitados, por supuesto. Vale. Y la totalidad de las ventas que se producen van destinadas de forma benéfica para ello. De acuerdo. Gracias por la visita. Un placer conoceros. Muchas gracias. Un placer. Pedro y Elena. Gracias. Taller de ukelele. Vamos con el amigo Alberto Bonilla, que está en la tetería Los Baños Árabes, a Jamán Galmeralla, en la calle Perea, en la calle de las Tiendas. Visitábamos otro día esta tetería para hablar de un taller de percusión. Cambemos de instrumento el ukelele, que es una guitarrita pequeña que tiene un sonido muy característico, muy peculiar. De nuevo estamos contigo, Juan Dominguez. Adelante. Sí, curiosidades de la vida, Joaquín. Vinimos el jueves de la semana pasada para un taller de percusión y hoy venimos para ir a un taller de ukelele. Y nos hemos venido al taller, en este siempre se me olvida el nombre, a la tetería Baños Árabes, a Jamán Galmeralla. Y vamos a hablar con el amigo Alberto. Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se te ocurren estas cosas, hombre? Pues de casualidad, porque yo siempre he dado clases de guitarra y a una alumna le regalaron hace tiempo, en Navidades, un ukelele. Y me dijo yo, a ver si puede enseñarme. Y me puse y la verdad es que está teniendo muchísima aceptación. Bueno, para la mayoría de la gente sabe lo que es el ukelele. Para los menos iniciados, cuéntanos un poquillo que la historia es curiosa, de 1800 y algo, ¿no? Es del 1876. Iba una pareja de banistas portugueses a trabajar a la isla Hawái y entonces, haciendo una mezcla entre el cavaquiño, que es un instrumento portugués, portugués, y la guitarra española consiguieron este instrumento. Pues el hijo de... Sí, que se llama ukelele. Bueno, vemos que el formato es el de una guitarra, creo que las diferencias esenciales es el tamaño, que es más pequeñito, y sobre todo el número de cuerdas, que son cuatro. Exacto. Un instrumento de Hawái. En realidad es una mezcla... Es atemporal. Alberto, curiosamente, empezabas el curso el jueves de la semana pasada, creo que era, pero ha ido también la cosa que el del jueves lo tienes cubierto y ha tenido que ampliar a otro al día de hoy, miércoles, ¿no? Sí, bueno, bueno, una precisión. Aclara, aclara, aclara. Sí. El jueves de la semana pasada empezó el taller de percusión. De percusión, que fue al que... Sí, que además vamos a tener este viernes una clase abierta de percusión para toda la gente que quiera venir, que vamos a montar aquí una clase súper, súper divertida, vamos a quitar todas las mesas y nos vamos a poner a bailar con instrumentos de percusión y a seguir el ritmo. Y yo lo que tengo es dos talleres, dos grupos semanales, que uno son los miércoles, por la noche, a las ocho y media, y el otro son los jueves. El de los jueves está la base de lo que es la primera banda de ukelele que hay en Almería, que la hemos montado con un taller, que es el Grupo Salvaje. ¿Pueden asistir al taller personas, decías, de conocimiento cero, hasta de muy avanzado ya, no? Sí. En principio, en el de los jueves tenemos un poquito más de nivel porque ya llevan tiempo, pero el de los miércoles puede asistir con cualquier... La chica a la que se lo regalaron en Navidad, por ejemplo. Sí. Bueno, ya está en la universidad. ¿Qué dificultades esenciales tiene? Muy pocas. En realidad, la mayor dificultad es porque es pequeñito. Entonces, cogerlo... También pesa menos. No pesa nada. Es que lo puedes llevar, lo pones en un bolsito y lo llevas a cualquier lado. Es muy práctico. Pero hay que acomodar un poquito los dedos porque, claro, las manos son más grandes. Para niños va muy bien. Y para la gente que quiera empezar, para luego hacer un salto a otro instrumento. Eso te iba a decir. ¿Puede ser el inicio para darlo a otro tipo de instrumento? Hace muy bien de puente. De hecho, yo ya tengo varios alumnos que han empezado con ukelele y ahora ya siguen tocando o bien bajo eléctrico o bien guitarra. A ver una duda que tengo yo aquí. Hijo mío, estos dos señores que tenemos atrás, ¿quiénes son? Vamos a ver. Estos dos señores que, como ahora mismo, los talleres se dan en la parte de arriba de la tetería. Pero ahora mismo está habiendo un taller de yoga. Entonces, son alumnos míos. De los miércoles. De los miércoles. Y vamos a tocar una cosilla porque siempre es bueno, ya que se habla de música y de enseñanza musical, pues explicar un poquito cómo lo hago yo también, que eso me gustaría aprovechar que tengo la cámara aquí. Vamos a ver. Yo lo que hago básicamente es que a los alumnos los trato como si estuviesen en una banda. Entonces preparamos las cosas desde la parte más sencilla, que es como ver qué acordes son y cuando se tocan hasta controlar luego coordinar el ritmo del tema con los acordes. Entonces está el maravilloso YouTube, el YouTube, que decimos aquí, que lo pones un poquito más lento y empiezas tocando encima solo el primer tiempo, un acorde. Y como tiene la posibilidad de ralentizarlo, puedes ir practicando primero más lento que siempre aconsejable. No se puede empezar a casa por el tejado y menos con la música. Y luego ya la velocidad real. Entonces te sirve de un entrenamiento fenómeno. Y yo lo autorizo constantemente. También hago grupos de WhatsApp con los alumnos y mandamos, por ejemplo, vamos a la semana que viene, vamos a preparar tal tema. Pueden aportar ellos. Este tema que tengo preparado es una aportación de un alumno. Alberto, dos cosillas para terminar. Se me escapa de las manos este hombre que hace con esa guitarra más grande que un ukelele. Vale. Es que estamos esperando conseguir un ukelele bajo porque el ukelele tiene varios tamaños, ¿vale? Entonces este es el tamaño más normal que es el concierto. Los más pequeñitos se llaman soprano. El de Miguel es soprano. Y luego hay otros más grandes. Está el tenor, está el barítono, que ya es casi como una media guitarrilla así. Y luego está el ukelele bajo, que utiliza unas cuerdas. ¿Qué es el que tiene ese señor? No, esto es un bajo eléctrico. Ah. El bajo de toda la vida. Nada, nada. Tenéis que ir a Luis Gasque a hacer una entrevista y decir, oye, tienes que dar... Con el amigo Luis, con el amigo Luis ya hemos hablado muchas veces. Algo más que te voy a pedir un favor ahora. Pues yo creo que ya. Vamos que se apunte de todo el mundo, que se lo pasamos súper divertido. Y después, después de tocar el ukelele, hacemos ejercicios de ritmo muy divertidos, para desarrollar el sentido del tiempo y el sentido del ritmo. Ahora, por si alguien tiene dudas, yo creo que lo idóneo sería que nos ofrecieses unos fragmentos musicales de lo que aquí se hace cada miércoles o jueves en el taller. Y aquellos que no escuchen, ya que deciden, ¿te parece bien? Ah, pues me parece muy bien. Pues entonces, si eres tan amable, te vas allí a tu sitio. Joaquín, pues aquí ha estado el amigo Alberto Bonilla, hablándonos de este taller de ukelele que se iniciaba, que se inicia, se inició la semana pasada junto al taller de percusión. Si te parece bien, vamos a escucharles en los próximos minutos. Cuando queráis, adelante. Llevas años enredado en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, en mi pelo, en mi pelo, en mi pelo, en mi pelo, en mi pelo. Pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedes caer sin ti, no hay manera. Me parece juguete la guitarrita, pero tiene un sonido muy especial, el ukelele. Bueno, ahí tenemos a Coque Maya, no puedo vivir sin ti con esa canción de fondo. Gracias Alberto y a los dos alumnos por estos minutos. Última pausa, a la vuelta hablamos de la programación cultural que ha presentado la Universidad para este nuevo trimestre. Hay un poco de todo, hay cine, fotografía, historia, batucada, en fin, se lo contamos enseguida, recto final. Hasta ahora mismo.